como están amigos pescadores bueno volvemos a madariaga de la mano de los amigos cocodrilo fishing team ahí con Luisito Ventimiglia la cabeza espectacular nota en una de las mejores lagunas de la temporada 2024 está rindiendo muy pero muy bien se encuentra baja como todos sabemos ahora ha levantado la gamba rusa y bueno se pesca en ciertas zonas en los limpiones es por eso que recomendamos ir con guía de pesca que saben bien los lugares más rendidores en este caso por supuesto junto de la mano de Urión Lagabi Leticia y José Vargas que hace muchos años que están trabajando en la zona se lo recomendamos porque da un servicio muy bueno y aparte bueno te hacen pescar como van a ver en imágenes unos matungos espectaculares en cuanto a la línea de pesca bueno se recomienda usar línea de tres bollas con un pequeño puntero pesado para arrojar bien lejos el aparejo y ubicarlos en las zonas donde están los limpiones entre la gamba rusa que es donde mejor está picando como siempre mojarla como carnada brazoladas entre 15 y 30 centímetros y por supuesto le recomendamos la boya de cauca pesca una boya muy sutil es fuerte y que realmente ofrece poca resistencia al pique así que andan muy pero muy bien Madariaga entonces una nota más de lo que parece ser una de las mejores lagunas de la temporada de pesca de pejerrey en este 2024 que es una de las mejores lagunas de la temporada de pesca de pejerrey en este año que es una de las mejores lagunas de la temporada de pesca de pejerrey en este año y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.